¡Ya te andamos por ir, TVS! Te despediste, ya estabas con él, no podías ir y rever, pero no me dijiste que ya estabas con él. La mentira es mentira, aquí en la China, la mentira es mentira, todo se castiga, el engaño se engaño y siempre hace daño. ¿Por qué no fue mi año? Hoy te vas a comer, yo te andaba por ir, TVS te perdiste, te borraste y te fuiste, ahora para mi destino. La mentira es mentira, aquí en la China, la mentira es mentira, todo se castiga, el engaño se engaño y siempre hace daño. La mentira es mentira, aquí en la China, la mentira es mentira, todo se castiga, el engaño se engaño y siempre hace daño. La mentira es mentira, aquí en la China, la mentira es mentira, todo se castiga, el engaño se engaño y siempre hace daño. La mentira es mentira, todo se castiga, el engaño se engaño y siempre hace daño. La mentira es mentira, todo se castiga, el engaño se engaño y siempre hace daño. La mentira es mentira, todo se castiga, el engaño se engaño y siempre hace daño. La mentira es mentira, todo se castiga, el engaño se engaño y siempre hace daño.